si quieres pegar todo capa como aparece aquí en este vídeo en la nueva actualización de free feed quédate aquí hasta el final que te voy a mostrar la mejor sensibilidad que se ajustará a tu dispositivo y que tú también puedes crear con tus propias manos así que quédate que está al final y vamos al flow no se danza 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 cuando seguro 4 falta más de seguro wey que lo que mi gente linda de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi gente el día de hoy le traigo una súper pero una súper sensibilidad configuración que está súper chetada así que quédense que está al final y vamos al flow antes de empezar con el videíto mi gente quiero darle ese saludo especial y saludar a cada una de esas personas que siempre viven activos a cada contenido que suba aquí al canal y que viven comentando su dispositivo esta persona en verdad muchas gracias de corazón va dedicada para ustedes esa persona que comentaron su dispositivo así que presta mucha atención y vamos al flow gente la sensibilidad configuración que vamos a ver a continuación en pantalla funciona para todo tipo de dispositivos tiene de especialidad unas alteraciones internas que chocarán bomba con esa sensibilidad y botón de disparo que no vamos a ver a continuación en pantalla quédense que hasta el final se la recomiendo un 100% déjenme saber también en los comentarios cuál es su dispositivo y qué tal le quedó la sensibilidad configuración no olviden suscribirse activar la campanita que tenemos la meta de llegar a los 50k de seguidores así que mi gente sin más nada que decir si tú aún no te has unido al clan pnd cream que totalmente gratis para mis seguidores no necesito que seas jugador de pvp solamente tienes que ser seguidor y ya puedes unirte al clan es totalmente gratis y está automático para aquellas personas que se quieran unir el id del clan es este que aparece en pantalla 20 45 81 71 29 20 45 81 71 y 29 esa persona copia en ese id del clan para aquellas personas que quieren unirse al clan pnd cream para que juguemos de más de cerca con su amigo tercer atómico así que mi gente sin más nada que decir vámonos con las alteraciones internas que están totalmente rotísimas así que no olviden suscribirte activar la campanita y dejar tu buen like así que vamos al flow ok mi gente vamos al flow con esto para aquellos que no saben una vez estemos aquí bueno le vamos a dar a ajuste y le vamos a dar un clic al buscador y vamos a proceder con lo siguiente que es velocidad del puntero como pueden ver como ya lo he buscado varias veces me aparece en la segunda opción la primera dice velocidad de curso la segunda velocidad del puntero le damos aquí un clic y nos va a enviar directamente a donde está la velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento de ruedas vamos a proceder primero con la velocidad del puntero esto es algo mi gente en verdad super especial aunque ustedes no lo crean esto le ayuda mucho a lo que tiene que ser en esto de la mira para que la mira tenga como ese auto apuntado insólito que la mira no va a pasar el cuello a la cabeza vamos a proceder y lo vamos a alterar lo vamos a dejar antes de llegar a la R exactamente como una pantalla ya que no tenemos un porcentaje exacto en número pueden dejarlo como aparece en pantalla la velocidad del puntero mi gente de desplazamiento de ruedas perdón la vamos a dejar a un máximo mi gente la flechita llénenla completamente para que no haya fallo mi gente presta mucha atención con lo que van a ver a continuación así que le damos hacia atrás hacia atrás vamos hacia abajo hacia abajo y donde dice accesibilidad le damos un clip donde está ese muñequito así con los brazos extendidos le damos un pequeño clip y donde dice interacción y habilidad le damos otro clip como pueden ver esta opción lo dice retraso de pulsar y mantener pulsado ven que está en largo 1.5 segundos ya que eso era de la configuración pasada de la actualización lo dejaremos en corto 0.2 damos hacia atrás hacia abajo donde dice acción automática al detenerse el puntero le damos un clic y como pueden ver mi gente para que todo esto funcione tienen que tener ese botoncito clic automático encendido cuando le presenta el azul ahí lo dejan y tiempo de retraso antes de acción lo vamos a dejar mi gente en 700% de MS fácil y sencillo una vez tengan todo ese activo como aparece aquí en pantalla solamente tendrán que proceder actual a ponerse la sensibilidad que verán a continuación en pantalla no olviden suscribirse activar la campanita y darle un maravilloso like así que vamos el flow con la mejor sensibilidad configuración y botón de disparo para la nueva actualización como la nueva actualización como la nueva actualización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!